¡Hey! ¿Qué pasa gentecillo? Bienvenidos a otro vídeo de Minecraft. Ya sabéis, estamos en Bedrock. En esta ocasión vamos a hacer recopilatorio de las mejores skins que podemos encontrar en la tienda de Minecraft. Totalmente gratis, ya sabéis que dentro de los packs suele haber skins que son gratuitas. En esta ocasión lo que hacemos en estos recopilatorios es encontrar las más especiales, raras y épicas que podemos encontrar de forma gratuita. Así que lo que hacemos es ir al buscador, buscar los packs y dentro de estos mirar las skins. Así que ya sabéis, jantucilla, suscribiros a la canal si no lo estáis. Si te va la campanita para estar en el próximo vídeo, dale like y compartid con mis amigos que es el periódico. De verdad, muchísimas, muchísimas gracias a los que lo hacéis. Y vamos allá. Vamos con el buscador y vamos a introducir el primer pack que se llama Mobs Presidents. Así que, Mobs Presidents. Damos Enter. Y supongo que será este primero. Es que a veces traduce de una forma... Claro, lo buscas, lo encuentras con un nombre determinado y después traducido. Pero bueno, en la carátula, en lo que viene siendo la portada del pack, Mobs Presidents. Así que, bueno, lo buscáis así o lo buscáis presidentes de las criaturas y os aparecerá de la misma forma. Ocho aspectos. Dos euros, ya sabéis, al cambio de monedas son dos dólares. Y como veis, tenemos la primera skin gratuita. Está chula porque es un loro. ¿Vale? Y bueno, pues con traje. Así que está. Es única. No he encontrado... Sí que hay muchas skins de animales. Vamos a ver el pack completo para que veáis cómo es. Sí que hay muchas skins de animales y algunas gratuitas y demás. Las hemos traído en otros vídeos. Pero sí que de loros es la primera y la única que he visto hasta ahora. ¿Vale? Así que pues está bastante chula. No está nada, nada mal. Así que si os gusta este mob en concreto, pues mira, tenéis la skin perfecta para vosotros. Así que ahí lo tenéis. Mobs Presidentes. Y la primera skin. Vamos al buscador. Siguiente pack. Mobs TV Heads. Puede ser. Mobs TV... Creo que es así. Cabezas de televisor. Vale. Cabezas de televisor HD. Cabezas de tele... Es que... TV Heads... A ver si... Si cargan las... Es que es... Mobs TV Heads. Puede ser este. Criaturas con cabezas... Tal. Puede ser este. Vamos a darle a ver si... Más que nada por esto. Mobs TV Heads. Ocho aspectos, dos euros. Vamos a ver si es este. ¿Vale? Sí, sí, sí que es este. Oh, qué chulo. Este está chulísimo. Me encanta esta skin. La verdad. Me encanta. Aparte los colores. Bueno, a todo esto antes de enseñar... Bueno, criaturas con cabezas de televisor. También lo podéis buscar así. Y dos euros, ocho aspectos. Y fijaros. Esta skin. Totalmente gratis. Los colores... Es que me encanta la combinación de colores. Y está muy chula, la verdad. Está muy, muy chula. Gente. Este también está chula. Pero me parece muy chula este. Vamos a ver el pack. Bueno. Pues yo diría que de todo el pack... Quizás es la que más me gusta. Esta no me acaba de convencer. Esta por los tonos. Vale. Esta también está muy guapa. Pero quizás me gusta más esta de todo el pack. Y la tenemos para equipar totalmente gratis, gente. Así que, bueno. Pues ya sabéis. Vais ahí al pack y os la equipáis. Ya sabéis que si os equipáis otra skin y queréis volver a equiparos esa... Tendréis siempre que entrar al pack. Vale. Para equiparosla. Vamos al siguiente pack. Royal Mob Warriors. Royal... Mob Warriors. Royal Mob Warriors. Criaturas de la realeza. Tal, tal. Este. Vale. Criaturas guerreras de la realeza. Royal Mob Warriors. 10 aspectos. 2 euros. Y nos vamos a el pack. Ah, pues este. Ah, sí, sí que es. Perdón. Ya estaba yo diciendo. Pero este de qué. Y como veis tenemos aquí... Que es como... Sí, es esqueleto. Ya lo pone el nombre. Esqueleto. Es un esqueleto como... Con... Corona. Y... Es como un rey esqueleto. ¿No? Está bastante, bastante chulo. La verdad. Es una skin bastante chula. Me gusta mucho esta calavera que... De aquí del pecho. Bueno, de la barriilla. Está muy chula. Y el pack, bueno. Pues tampoco es que sea la... La gran cosa. Pero bueno. Está muy chulo la verdad la skin. Y la tenéis ahí. Para equipar. Vamos al siguiente pack. No perdemos más tiempo. Y... Rainbow Creeper Fashion. Creo que es así. Creeper. Creeper, Creeper, Creeper. Creeper. Es que... Este es el problema de... Creeper, Creeper, Creeper. Rainbow. Rainbow Creeper Fashion. Aquí está. Por la carátula del pack. Vale. Rainbow Creeper Fashion. Así me aparecía cuando lo meten nuevo en la tienda. Me aparece con ese nombre. Pero bueno. Después lo traduce. Y... Moda Creeper Arcoiris. Lo podéis buscar así. O como hice yo. Y buscar esta carátula. Rainbow Creeper Fashion. ¿De dónde aparecen estos? Son 4 euros. Dos aspectos. Es un pack bastante caro. Como veis. Bueno. Pues son temática Creepers. Este está... Este está chulo. Este está muy chulo. Gente. Pero bueno. No lo tenemos gratis. Ese. El que sí tenemos gratis. Es este. ¿Vale? Que también está muy chulo. Tonalidad así. Lila y... Y gris. Es un Creeper. ¿Vale? Está muy chulo. Bueno. Este también está chulo. Así en blanco y negro. Está chulillo. Pero bueno. Aquí tenemos el Creeper este. Lila. Que está... Eh... Chulo. Sí que tenemos muchos... Mobs. Muchos mobs. Sí. Muchas skins relacionadas con Creepers. Pero bueno. Siempre está muy chulo. Ese es el mob más famoso. De Minecraft. Sin duda. El Creeper. Y... Eh... El más querido. Y el que más gusta. Sobre todo en las skins. Así que por eso lo traigo siempre. ¿Vale? Siempre que encuentro uno bastante chulo. Pues lo traigo. Y aquí lo tenemos. Este mob. Así que. Vamos al buscador. Siguiente pack. Verse Style. Vale. Verse Style. Cuando quieras cargar. Ya sabéis. El tema de la tienda. Muchos me preguntáis. Muchas veces. Eh... No me carga la tienda. No me carga la tienda. O los packs que he comprado. No me los carga. Que puede ser. No os preocupéis. Es la tienda que falla. Así que bueno. Pues simplemente. Pues esperáis. Volvéis a entrar. Incluso reiniciando el juego. Pues se puede arreglar. Esos problemas que a veces da la tienda. Ocho aspectos. Un euro. Y tenemos el osito este. Que está chulo. Es que está chulo. Es una osita. Creo. Y bueno. Pues lo tenemos aquí. Para equiparnos esta skin. Vamos a mirar el pack completo. Pero es un osito. Mucha gente. Os gusta el tema de los animales. Vale. Y bueno. Eh... Sí que... Sí que hay muchísimos packs. De... De skins de animales. Hay algunos con skins gratis. Pero bueno. De este estilo. No hay... No hay muchos. Y... Tengo que decir que tampoco. Sí que hay muchos packs de animales. De skins de animales. Pero no tantas skins gratuitas. Dentro de esos packs. Bastante raro encontrar ese tipo de... De skins que estén gratis. Así que. Bueno. Pues aquí tenemos un oso. Vale. Y está bastante... Bastante chulo para equiparlo. Vamos al siguiente pack. Buscador. Y el último pack. Polished mobs. Polished mobs. Este. 20 aspectos. 20 aspectos. 3 euros. Polished mobs. Criaturas perfeccionadas. Y como veis. Fijaros el estilo. Vale. Está muy chulo. Y aquí tenemos el... La tercera skin. La tercera skin. Totalmente gratis. Que es la Ender Dragon. Vale. Eso está muy, muy bueno. Tenemos pocas skins. Relacionadas con la Ender Dragon. Muy pocas skins. Y bueno. Siempre está chulo. Estaba extraer estas skins. Sí que es cierto que ya creo que en algún... Sí. En algún recopilatorio. Trajimos una skin relacionada con la Ender Dragon. Pero en este caso. Tenemos aquí otra. Está bastante chula. Fijaros el pack. El estilo que tiene. Está muy... Muy chulo. Y bueno. Los diferentes mobs que tenemos. Vale. Ah. Por cierto. Sí. Se me olvidaba. Que tenemos también la skin de un pillager. Así que bueno. Este pack tenemos dos skins gratis. La de un pillager. Que es prácticamente clavado a un pillager. Y la de la Ender Dragon. Así que pues no está nada mal. Gente. No está nada mal. Bueno. Pues ahí lo tenemos. Tengo que decir que quizás me guste muchísimo esto. Esta skin. De todo el pack. Seguramente sea la que más me gusta. Pero bueno. Tenemos esas dos gratis. Que no están nada mal. ¿Vale? En este caso. Así que. Bueno gente. No es que sean mis preferidas. Las skins de mobs. Pero bueno. Ahí están. Así que sin más gentucilla. Ya sabéis. Apoyar este tipo de vídeos. Porque cuesta. No en su edición. Ya lo sabéis. Siempre lo repito. No tiene edición ninguna. Pero sí buscar. Esas skins. Que son un poquitín especiales. Hay muchas skins gratuitas. Pero prácticamente. El 90% de ellas. Son muy similares. Muy parecidas. Son todas iguales. Estas skins. Y estas skins son más diferentes entre sí. Intento. Que no se parezcan a nada. De lo que podéis encontrar en la tienda. Que son bastante difíciles de encontrar. Y que incluso no se parecen unas a otras. Es decir. Que podéis destacar en los servidores. Cuando entréis con ellas. Que la gente os mirará. Y dirá. Ostras. ¿Y este de dónde ha quitado esta skin? Y bueno. Pues aún por encima. Pues totalmente gratis. Que es lo que aquí buscamos. ¿Vale? En este tipo de vídeos. Así que se llama Jatucilla. Nos vemos. En el próximo vídeo.